¡Suscríbete al canal! No hay talego, por aquí es normal Parroquiano en el talego, primo, por aquí es normal Lloramos todos los días, aunque nos soltemos una lágrima Ya no siento ni pena, pero en verdad es una lástima Desde menores planeando la escapada Con el primer cobro le cumplí un argo a la mamá Pues claro que brillaban los cordones y los coches de alta gama En un pueblo sin las calles asfaltadas Robándole a los ricos pa' darle a los pobreticos, primo, feita Que no se pase hambre en mi distrito Volvíamos a la plaza cargados de regalitos Tengo historias buenas, pero todavía no han prescrito Dicen que Diosito no castiga, pero no sé yo Guardo conversaciones con mi primo que murió No olvido a los que tengo en manicomio ni en prisión Porque quiero que yo hagan lo mismo si me caigo yo Fuck that, esta puta vía nos va a matar Persegúte crisis de ansiedad Los guardia en el portal preguntando a las vecinas Queríamos ser normales y se nos torció la vida Descampados y plazoletas Supervivientes de la vida, de la pena De la angustia, de la falta y la fatiga Apostando todo a una porque no había otra salida No puedes vivir tan solo del recuerdo Y debes tener tu amor a mi sujeto Gracias por ver el video Gracias.